De una forma sobrenatural, el Eterno hace resplandecer sus rostros en tus finanzas. Escucha, de una forma que va más allá de la comprensión del ser humano, Él es glorificado en tu economía, la economía del reino es manifestada en tu vida. De una forma tan especial, como sólo Él lo sabe hacer, Él te libera a ti de toda deuda, de toda escasez. Se manifiesta en tu vida la palabra que dice que Él ha abierto sobre tu vida las compuertas de los cielos y derrama sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunde.